Boco es que los Estados Unidos coman fuego, Toño. Ellos también son prudentes en algunas cosas. Son unos desgraciados, siempre lo he dicho, pero tampoco van a comer fuego. ¿Por qué? Porque se les va a incendiar, se les va a llenar de Estados Unidos de más droga y con los problemas que tienen ya con la pandemia de fentanilo que les deja un promedio de 100 mil muertes por año. Eso también lo van a tomar en cuenta. Creo que van a ser, en este caso, prudentes. No va a haber una persecución, aunque nunca es definitivo. Pueden hacerlo. Es el imperio. Lo van a hacer, pues lo vimos con Trump. ¿Cuántas amenazas hizo Trump en su primera campaña? ¿Cuántas cumplió? Ninguna. ¿Apretó? Sí. ¿Van a apretar? Sí. ¿Van a ser duros? Sí. Pero van a tratar de trabajar en orden con Claudia, señor Mopardo, con quien esté allí. ¿Por qué? Pues tenemos 3200 kilómetros de frontera, Toño, y tenemos organizaciones muy poderosas. Así que, y hay en algunos sectores del gobierno de Estados Unidos, también estoy convencido de eso. Sí, hay una verdadera voluntad de lucha contra el narcotráfico. Entonces, van a tratar de negociar, van a tratar de llegar a arreglos. Y lo otro, pues es una moneda. ¿Van a vengarse López Obrador? ¿Va a haber una revancha? Pues yo digo que no, pero son capaces y hay que esperar.